La distribución de cine es el proceso que viene después de la película ya está hecha, o sea, ya la terminaste. Todo lo que viene después es parte de la distribución. Esto incluye las ventanas, por ejemplo, de festivales, el estreno obviamente en cines, el estreno en otras ventanas. Para mí el Opera Prime es la oportunidad de ver una voz que no ha llegado al cine, que está trayendo una propuesta y que muchas veces viene súper fresca porque viene con una mentalidad de que es lo primero que hago, aquí está. Hay películas que tú ves y dices, es que ¿por qué este director tomó esta decisión como tan fuera de lugar? Y es cuando dices, esto lo quiero distribuir.